Debido a las frecuentes ausencias de regidores a sesiones de comisiones y a sus actividades diarias en la presidencia municipal y sin justificación alguna, ahora sí se meterá a orden. Se establecerán acciones de coordinación para evitar que esto suceda. El secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Morán Delgado, dijo que se procurará no agendarlas en las fechas y horas que hay comisiones. Fue este jueves cuando se canceló la Comisión de Desarrollo Económico, por falta de quórum, en donde estaban presentes un grupo de jóvenes empresarios de la Coparmex.